Bueno, ¿cómo está mi raza latina? Miren ahora, este día, cinco estrellas contigo. Está cocinando carne con chile picante, mi linda gente. Porque déjenme decirle, miren qué picante es este chile. Este chilito, acá está haciendo, miren mi gente, le estoy poniendo un chile de este tamaño, miren. Un, dos de estos chiles, ¿ves? A esta carne. Acá tengo una ensaladita, miren, con cebollita. Por acá tengo mi arroz, mi gente, la latina, toda esa preciosura de persona que me vaya a ver este día. Allá tengo el café también, miren. Bueno, acá le estoy haciendo este videíto, algo corto, porque cinco estrellas contigo. En estos momentitos acaba de venir de trabajar y se va, se puso rapidito la fila a bañarse y a cocinar. Y vamos a comer de volada después que vino de trabajar. Bueno, mi gente, por acá tengo las tortillitas, trillita, ¿verdad? Pero ahí están las tortillitas también. Bueno, cuando ya prepare el plato de comida, mi gente hermosa, yo se lo demuestro. Y si no, por lo menos ustedes ya van a ver que cocinó cinco estrellas contigo hoy, este día, sábado, que fue a trabajar. Y vino rapidito de volada a cocinar y para comer. Bueno, cuídense mucho, esos ánimos, los quiero al mil. Para arriba, para arriba, mi gente hermosa. Bueno, Dios que me bendiga a cada uno de toditos ustedes. Y Dios me lo bendiga donde usted se me encuentra, mi gente hermosa. Gracias por prestar este espacio y ver este video. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga. Chao. Sigo leiro. Bueno, mi gente preciosa, ¿cómo están? Bienvenido al canal Cinco Estrellas Contigo. Gracias por usted tomar su espacio y ver este video. Miren, aquí le voy a hacer una toma de un plato de comida que Cinco Estrellas Contigo lo hizo de voladita. Mire aquí, porque hoy, este día, andaba trabajando, pero gracias a Dios, ya vine de mi trabajo. Ya trabajé, rapidito, rapidito vine a bañarme y a cocinar. Mire, esto es lo que se va a estar comiendo Cinco Estrellas Contigo. En la mañanita no me quedó chancecito de tomarme un cafecito calientito, pero ahí lo tengo. Mire, aquí están las tortillitas también y aquí está mi plato de comida. ¿Ya saben qué? Este chilito que está aquí, un picantillo, mi gente, hermosa. Por acá voy a mover aquí la cama un poquito para enseñarles qué clase de chile es. Es de este, mire, mamá. De este, de ese chile le puse a la carne cuando la estaba friando. Y miren cómo me quedó. Así es que yo tengo una gran hambre, pero que ustedes no se imaginan. Bueno, gracias de todo corazón por usted tomarse su tiempo y ver este video. Así se cocina, mire, cuando uno viene con hambre del trabajo. ¡Jajaja! ¡Rapidito, rapidito! Bueno, mi gente, hermosa. Para adelante, para adelante. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga a cada uno de toditos ustedes. Buen provecho, buen fin de semana. Así el señor, así me lo permita, que usted se la esté pasando al mil. Porque al mil lo quiero a toditos ustedes. Bueno, con esta alegría y este, este platito de comida, les digo chao, sí, oleiro. Vieran qué picante está. Bueno, cuídense mucho, no presento mi rostro, porque mi gente linda, estoy cansadita. Pero bueno, otro día será. Pásensela bien, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Bye, bye.